Camila, ¿qué pasó? ¿Cómo pasa? Voy muriendo, necesito estar contigo, tan solo pido sentir tus manos cuando llegue al final bien, y en el confío como los demás, y en esta noche ahora te diré. No me gusta cuando hablas en pasado. Tenemos amor. Aunque yo sé que en este lugar has hecho afectos importantes, hay gente muy querida para ti. Quiero que vivamos como antes, quiero sentirte igual como cuando vivíamos tú y yo solos. Su esposa tiene un aneurisma en el cerebro como consecuencia del coma prolongado que apareció. Cualquier impresión o sobresalto puede causarle la muerte. No me parece justo. Es que yo no entiendo qué hicimos, a quién lastimamos o por qué es así. Yo siempre creí que el amor lo podía todo y no es cierto. Y no vas a dejar a mí. No, no estoy bien, Viviana. Tengo ganas de dormir y dormir y no despertar nunca más. ¿Quieres? ¿Quieres que vaya ahora mismo, amiga? No, no, si quieres mañana. Gracias. Nunca pensé decirte esto, pero tienes que olvidarlo. Tienes que sacarlo de tu corazón. ¿Cómo quieres que haga eso? Él es mi corazón. Hola, perdona, perdona por el atraso, pero no esperaba tu llamada. ¿Qué pasó? Me imagino. Ten, ten. ¿Y esto? ¿Por qué? Porque tú me dijiste que te los devolviera cuando las cosas se arreglaran y cuando volviéramos a estar juntos, ¿no? Pues que las cosas ya no se arreglaron. Y ya no vamos a volver a estar juntos. Y mi idea de entregarte los dos es para que... Pues para que te sientas en la libertad de empezar tu vida. Porque al final, pues, esto ya sacó. Creo que es el momento de que cada quien empiece a hacer su vida por otro lado. Adiós, Ángela. Camila. Es que no entiendo para qué prolongar lo inevitable, ¿no? Solo pido que tu recuerdo me haga sentir vivo. El tiempo pasa, voy muriendo, necesito estar contigo, solo pido. Bueno. ¿Camila? ¿Qué tienes? Perdón, Mariano, es que acabo de terminar con dormir. ¿Pero por qué? Porque la vida no quiere que estemos juntos y porque yo ya me cansé de luchar por un amor que no se hizo para mí. Amiga, acepto que no has tenido suerte en el amor ni en tus matrimonios, pero... Pero no por eso estoy de acuerdo que quieras tirar la toalla, Camila. Yo no entiendo, es que no... No me encuentro, no sé dónde estoy parada, no entiendo nada. Un día antes de mi boda, se muere Luis. Luego me caso con Alonso y resulta un fraude y ahora que se supone que ya había encontrado la felicidad y la estabilidad, pasa esto. Pues no entiendo, o sea, no entiendo. Es normal que te sientas decepcionada y dolida, hasta destruida, pero... Pero ¿sabes qué, Camila? La vida sigue. ¿Cómo? ¿Perdón? La vida sigue. Te lo digo en serio. ¿Cuál vida, Viviana? ¿A mi vida le dio sentido a Daniel? ¿De verdad? Tú lo sabes, o sea, yo antes de él no estaba viva. Yo... Lo que no entiendo es cómo le vamos a hacer, porque sí, claro, claro, sí, él y yo nos vamos a separar, ya, nos separamos. Él se va al otro lado, nos podemos dejar de ver, pero... Pero el amor está ahí. El amor sigue intacto, no se movió para nada. No sé qué hacer. Desahógate. Desahógate, bonita, desahógate, porque... Yo creo que eso es lo primero que tienes que hacer antes de pensar en plantearte tu vida nuevamente. ¿Cómo me voy a plantear la vida nuevamente, Vivi? Dime, ¿de dónde saco las fuerzas o la energía o el enfoque para plantarme y decir otra vez intentarlo? Como sea, con Luis... Así tuvo que ser porque... porque se murió, porque lo tuve que enterrar, porque ya no hay de otra. Y con Alonso volví a intentarlo y lo que hizo él fue matar el amor que yo sentía por él. No quedó nada, o sea, no, no, no me sentía vacía. Aquí hay amor, no está muerto y cómo acomodas eso. No lo puedo odiar, no puedo sentir otra cosa más que... Sí, es horrible lo que te voy a decir, pero vas a tener que hacerlo, Camila. Vas a tener que enterrar a Daniel, aunque esté vivo. ¿Cómo lo voy a decir? Porque mientras Miriam exista, no hay una posibilidad de una relación entre ustedes. Y tú no puedes ponerle pausa a tu vida y no hacer nada en lo que su situación cambia. No me vas a decir, ya sé que es feo lo que estoy diciendo. De verdad me da mucha pena lo que le pasa a Miriam. Pero ahorita no podemos ver las cosas ni con adornos ni con tapujos. Tenemos que ser objetivas y ver cómo son. ¿No vas a contestar? No quiero contestarle a nadie, no quiero hablarle a nadie ahorita. Camila, tu vida no se puede parar. No puedes estar solo dependiendo de lo que pase entre Miriam y Daniel. Por lo que quieras. La vida decidió que ellos estuvieran juntos. Y a ti te tocó perder. Así que vas a tener que encontrar un proyecto, algo que te ilusione y te haga seguir adelante. El problema es que no encuentro de dónde agarrarme para hacer un nuevo proyecto si no tengo ni siquiera vida. ¡Ya!